Gambeteros, la entrevista de CR7 causó una explosión. Reveló la triste traición que te tendremos a detalle en nuestro video editorial. Pero aquí te platicaremos las consecuencias para CR7. Además, la oferta por Toni Kroos y más. Arranquemos con la nueva bomba que quiere el Newcastle. Un jugador que verdaderamente está dando la sorpresa en toda Europa. Un futbolista ucraniano que por su forma de jugar recuerda a Neymar y tiene solo 21 años. Hablamos de Mikhailo Mudric, jugador del Shakhtar quien está causando mucho ruido. Ya son varios equipos que lo tienen en la mira. El Arsenal y el Madrid ya se interesaron en el mediocampista. Pero es el Newcastle quien ya hizo el primer acercamiento. Esta negociación sería complicada porque su contrato finaliza en 2026. Triste mensaje de Sergio Ramos Sergio Ramos por fin rompió el silencio tras no aparecer en la lista de convocados de España. El jugador mandó un triste mensaje demostrando su decepción. Pero también su apoyo por su combinado nacional. En el comunicado oficial declara que el mundial era uno de sus sueños. Y que ahora tendrá que verlo desde casa. Con tristeza después de haber recuperado su nivel. Y perderse el que sería su último mundial. Aquí te dejamos el comunicado completo por si quieres poner pausa al video y leerlo. Ter Stegen no viaja con Alemania. El guardameta germano preocupó a todos cuando se dio a conocer que no realizaría el viaje a Qatar junto a su selección. El combinado alemán anunció el día de hoy que Marc André no viajará a Oman en concentración previa para el mundial. Y aunque la preocupación era mucha, pues no se sabía si era una lesión grave o si se bajaría de la Copa del Mundo. Al final resultó ser una enfermedad gastrointestinal y viajará en cuanto se recupere para unirse a sus compañeros. Dortmund le abre la puerta a Jude Bellingham. Bellingham es deseado por todos. El Liverpool, el Madrid, el PSG, todo mundo lo quiere. Y parece que en Dortmund ya se rindieron. Saben que el jugador está destinado a dejar al equipo en los próximos meses. Y para el diario Build, Juan Joaquín Wadze, CEO del Dortmund, dijo que no tiene sentido pelear económicamente con los clubes gigantes. No hay posibilidad de ganar esa pelea financiera. Así que la puerta está abierta para el jugador. City va por Toni Kroos. El diario Sport asegura que el Manchester City quiere a Toni Kroos, quien tendría plena libertad para entablar negociaciones con cualquier club el próximo 1 de enero de cara a la siguiente temporada. La oferta para el jugador de 33 años, 14 millones de euros anuales por dos temporadas antes de que definitivamente cuelgue las botas. Hay que aclarar que esto se ve poco probable, pues Kroos ama al Madrid y parece que quiere dejar el fútbol con la camiseta blanca. Ya le habían ofrecido 25 millones por temporada en París y aún así dijo que no. Así que se ve complicado. Claro, sería un lujo ver a Kroos jugando al estilo de Pep Guardiola. El día de ayer Cristiano Ronaldo realizó una entrevista con Piers Morgan donde reventó a todos. Declaró que no respeta a Ten Hag. Habló de la pérdida de su hijo, de cómo lo quieren joder en el Manchester United y claro. Eso te lo contaremos a detalle pieza por pieza del rompecabezas en un video especial más tarde. Pero ahora te contamos las posibles consecuencias que tendrá que pagar Chris. Según Daily Mail, sus compañeros de equipo están enormemente decepcionados. Aunque fue un gran timing para Cristiano porque no los tendrá que ver hasta enero si no encuentra equipo, el medio Sky Sports asegura que en el United no sabían de la existencia de esta entrevista. Y ya están pensando en cómo castigar al bicho. En el United están enormemente decepcionados. Aseguran que Cristiano les mintió al decir que no estaba en condiciones en el duelo ante el Fulham. Y al salir en la entrevista quedó todo claro. Cristiano ha quemado todos sus puentes con el United. Y según el Dero Metro, CR7 podría ser castigado con una multa de hasta un millón de euros. Además de que no jugará nunca más con la camiseta del Manchester. Así que si no encuentra equipo en este mercado, se iría a la congeladora. ¿Será que Chris ya tiene un plan de escape?